más agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Aquí estamos ya en la mesa de análisis en esta primera emisión arrancando la semana de este lunes 19 de diciembre dos mil veintidós ya prácticamente en la recta final de este dos mil veintidós. Bueno, un saludo para ustedes que nos sintoniza. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy un tema que tiene que ver con el COVID, es la vacuna Abdala que ya está en Sinaloa y que probablemente hoy ya se defina la logística para la aplicación a mayores de dieciocho años. Es el tema en la mesa y permítanme saludar a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros y por supuesto, buenos días para el auditorio. Gracias, Juan. Ordórica, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimado diencia, que hoy lunes, que todo el mundo tiene que echar bien lunes, nos escucha, gracias y un abrazo. De nada más el gorro. ¿De qué vienes hoy? Terreno de Rodolfo. Ah, bien, sí, cierto, sí. Y luego el moño, toda la cosa. Rodolfo. Ya, previa a la Navidad, del ambiente, aquí en la mesa. Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Excelentemente, Víctor, gracias, muy buenos días a todos los compañeros de la mesa, chicos de la producción, y gente que nos escucha, aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más hallacito de nuestras fronteras, que ahí tenemos mucha gente, Víctor, siguiéndonos amablemente. Así es. Bueno, en cuanto del gobierno mexicano, el gobierno federal, la Secretaría de Salud, confirmó la llegada de la vacuna cubana Abdala al país para su aplicación como refuerzo contra el coronavirus. Comenzaron los comentarios en redes sociales, algunos medios de comunicación, aquí estamos para hablar de este tema, y ha destacado de entre los comentarios cierta desconfianza, incertidumbre sobre esta vacuna. y bueno, pues vamos a a revisar precisamente qué es lo que dicen las autoridades federales, qué es lo que está generando precisamente esta desconfianza, y estamos lanzando a ver si efectivamente hay desconfianza sobre esta vacuna. Una pregunta que está ahí en nuestras redes sociales, en esta transmisión en vivo, ¿te aplicarás la vacuna Abdala contra el COVID? Sí o no? Esa es nada más la respuesta, sí o no, son las opciones. Al final de la mesa vamos a dar a conocer el resultado de este sondeo. Jesús. ¿Qué tal Víctor? Pues mira, lo primero que habría que decir es que inevitablemente la comunidad médica avisora que viene una sexta ola de COVID, que ya está comenzando, que en diferentes partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, nuestro vecino país del norte, hay un repunte en los casos. Es inevitable. Es inevitable y por tal recomiendan a la población en riesgo reforzar sus esquemas de vacunación o alcanzarlos si están incompletos, que eso es fundamental. Y entonces la autoridad de salud en México, haciendo los esfuerzos que se requieren, ha conseguido vacunas de diferentes marcas que están a disposición en todo el país, en algunos estados de la república de algunas marcas, en algunos estados de otras, y resultó que en Sinaloa, pues nos tocó Abdala, esta vacuna cubana que está en alguna polémica, o que está en polémicas, en tanto que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, muchas vacunas en principio no estuvieron avaladas por la Organización Mundial de la Salud, tal como la CanSino, tal como pues que, pues varias, no, también la otra, estuvo Sinovac, Sinovac no estuvo, diferentes estuvieron. Pero salieron rápido. Pues ninguno, la CanSino tardó un año y tanto, tampoco, no sé si al final Sputnik alcanzó, pero al final bueno, fueron en todos sus protocolos por tiempos, ¿no? Dependiendo cuándo se dieron estos protocolos médicos, al final terminaron siendo avaladas, que se espera también esta Abdala termine siendo avalada, porque ha probado ser efectiva en la población en donde se ha aplicado, que es principalmente cubana. Y es que los resultados de las pruebas sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna no se han publicado, tampoco hay que decirlo, en revistas especializadas, que son precisamente quienes están difundiendo los avances científicos contra el COVID y sus revistas serias no han publicado los avances, porque no han concluido, digamos, a ese, a esos niveles los estudios. Pero, y bueno, esto ha generado cierto desacuerdo, incluso entre médicos, que han dicho, pues que habría que esperar a que la avale la Organización Mundial de la Salud. Pero, pues hay quienes consideran, la cofeperis, por ejemplo, Juan, que si es segura esta vacuna. Yo, en lo personal, no voy a decir si la vacuna cubana es buena o mala, por algo muy sencillo. No tengo las herramientas técnicas científicas para determinar si es buena o mala. Por lo tanto, no me la voy a poner yo, porque no tengo, no tengo información. Repito, no estoy diciendo que sea mala, simple y sencillamente no tengo la información. Me dediqué el fin de semana a buscar, como dices tú, en revistas especializadas. La revista Lancet publicó algo de la primera, sobre la primera fase nada más, y la segunda y tercera no entregó nada al gobierno cubano. Busqué, por ejemplo, en Venezuela y Nicaragua, creo que donde se está poniendo, tampoco está publicado nada de estudios en estas, en estos países, en las partes de salubridad. Y lo único que encontré de las bondades de la vacuna fueron en páginas cubanas. No pude encontrar más. Incluso la copeperis en su página no publica estudios sobre esta vacuna. La OMS no la está, no la está avalando, así como dice Jesús, no lo hizo cancino, que en su momento yo dije, mientras la OMS no lo publique, pues tampoco me pondré cancino, ¿no? Aunque sea la que me, la que, la que tengamos. Yo no lo, no me la voy a poner la cubana por eso, porque no tengo información suficiente para determinar si es buena o mala. Probablemente sea buena, pero yo en lo personal mi decisión será eso. La OMS no la está avalando, la OMS ni siquiera la tiene en la fase dos, la tiene creo que en la fase uno, por ahí es lo que dijeron que está, la revista Lancet, y porque es importante que las revistas publiquen, porque así tus pares científicos, pares que son otros científicos de otras partes del mundo pueden ver la eficacia o eficiencia de la vacuna dependiendo. Si no existen estos, estos estudios, entonces los otros científicos no pueden determinar los grados, digamos, de certeza. Por lo tanto, yo en lo personal, esta vacuna, aunque la COFEPRI la haya avalado, yo no me la pienso. Ya quedó claro que tú en lo personal, tú no te la vas a poner. No porque sea mala. Bueno. Eso bien claro, no porque sea mala. Tú decides no. Porque no hay, pero quiero el mismo argumento. Ha generado desconfianza, efectivamente, sí hay desconfianza. Vamos a ver al final de el programa cómo resulta este sondeo. Armando, la respuesta va a ser contundente, sí o no. Ya hicimos un ensayo la semana anterior, pero vamos a esperar. Este es un es un sondeo mucho más amplio, lo arrancamos prácticamente desde el principio del del programa. Yo recuerdo que en mayo pasado se dijo que esta vacuna había sido adquirida por el gobierno mexicano para aplicarla en adultos y en niños mayores de once o doce años. Finalmente se va a aplicar solamente a mayores de dieciocho años, avalada por la COFEPRIS. Armando. Sí, si nos vamos un poquito a la historia, recordemos que en dos mil veinte cuando apareció este este virus, pues bueno, fue algo inédito, algo que la verdad alarmó al mundo entero y puso a trabajar en los laboratorios a todos los científicos contratados por las diferentes empresas farmacéuticas del universo. Entonces surgieron cuando empezaron a a a a anunciarse que ya empezaba a haber vacunas, surgieron los llamados, acuérdense, antivacunas, que dijeron yo me pongo, que que les hablaban de que se les aplicaban un pequeño dispositivo para poder que era una 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 manera de una estrategia de los poderosos para eliminar a la tierra, para despoblarla. Se surgieron infinidad de versiones que asustaron a la población y mucha, hubo muchísima gente que decidió no aplicarse la vacuna, pese a que en esos tiempos el riesgo de muerte era pues estábamos viendo aterrador como estaban falleciendo personas miles en todo el mundo y aún así las gentes, las personas, muchas personas no quisieron aplicarse la vacuna por temor a posibles reacciones, que infartos, que reacciones secundarias, cerebrales, etcétera. Hubo muchísimas versiones y entonces en ese tiempo que estábamos en crisis, verdaderamente crisis de salud, no se lo puso la gente. Ahora que estamos más relajados, que ya tenemos más herramientas para atender y enfrentar esta enfermedad, aparece esta vacuna que efectivamente está avalada por confetriz, que es una instancia importante de gobierno que vigila cuestiones sanitarias, pero la gente está escéptica a aplicársela. Yo creo que se va a batallar para que mucha gente vaya a vacunarse. Puede ser, puede ser aquí, lo cierto es que han muerto muchísimas personas en el mundo y la mayoría de los que han muerto es porque no estaban vacunados, es un dato que hay que poner siempre ahí a la hora de discutir esto, que si una vacuna sí, que otra vacuna no. Lo cierto es que el gobierno federal, Jesús, adquirió nueve millones de dosis. Así es. Desde septiembre pasado. Así es, y mi llamado sería a no escuchar a voces como la de Juan Nordorica, que no es de ninguna manera un experto para decir si una vacuna sirve o no. Yo mandaría llamar a las personas a expertos como los de la COFEFRIED, los que están dedicados a eso, la comunidad científica mexicana, la gente que está, digamos, poniendo el prestigio de su trabajo, de la comunidad científica que está avalando con su firma una vacuna que además ya se ha puesto en otros países del mundo. Yo diría, en consecuencia, que si médicamente un médico y estas personas calificadas me dicen que es aplicable la vacuna y es la que está disponible en nuestro país y así nos los están indicando nuestros esquemas de salud, yo no me pondría quejumbroso y yo me pondría la vacuna si es que me correspondiera. Es decir, tú no estás de acuerdo con lo que dice Juan. No estoy de acuerdo, es más, yo llamaría a escuchar a los médicos mexicanos y escuchar a lo que nos dicen nuestras instituciones de salud. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, cuando te vas a poner cualquier otro tipo de vacuna no estás preguntando a la marca. La del influenza no tengo ni idea cuál me pusieron, no sé ni la marca que me pusieron. Yo a ojos cerrados confío en lo que la institución de salud me puso y me aplicó y pues así acudo cada año a ponerme la vacuna porque confío en lo que hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las instituciones de salud están haciendo y trabajando. Antes de la pausa, nada más, si le vas a contestar. Permíteme, permíteme, tranquilo, tranquilo. No, y tranquilo, pero fuera. Tranquilo, pero fuera. Tranquilo, por favor. Antes de la, antes de estar como médico. Antes de la pausa, antes de la pausa, sí, vamos a presentar aquí lo que dijo el secretario de salud del gobierno del estado, ¿sí? Él ya hizo un comentario sobre esta vacuna, pero antes, adelante, Juan, antes de la pausa. A ver. Sí, un minuto. Yo le diría Jesús, nada más que revise un poquito su comprensión cuando escucha. Yo no dije que no era, que era mala. Desde un principio lo dije dos veces. Yo dije, no me la voy a poner porque no tengo información suficiente. La que me da el gobierno mexicano. Jesús, déjelo que termine. Cuando el gobierno mexicano me da esta información, yo soy una persona que busca información de otros lados. La información que me está dando el gobierno mexicano para mí es insuficiente. Quien se la quiera poner adelante, vaya. A mí el gobierno mexicano como ciudadano y yo me di a la tarea de buscar información que me llenara, no la encontré. Yo no estoy diciendo que sea mala. Jamás dije eso. Escucha, lávate los oídos y escucha. Yo no dije que fue. Sin agresiones personales, ¿no? El médico. Está muy sencillo. De ninguna manera lo agregue. Permítanme, a los dos. Nada más decir, no más cuando dijo que utilizó de que yo no estoy, estoy diciendo a la gente que no vaya a vacunarse, mientes. Yo lo que dije fue, yo no me la voy a poner porque no tengo información. Cuando el gobierno mexicano me dé información, iré hasta ahorita la que me da, no me sirve y no voy a ir. Tengo que ir a una pausa, nos quedamos aquí en redes sociales, sin comerciales. Está subiendo la temperatura aquí en la mesa de análisis. Con respeto podemos discutir, sin alusiones personales, sin mucho menos agresiones. Vamos a la pausa en radio. Estamos hablando de qué? De la vacuna Abdala, de la vacuna cubana que ya está en Sinaloa. Más de 100 mil dosis para aplicarse a mayores de 18 años. Hay, sí, efectivamente, en el ambiente ya lo estoy armando, hay desconfianza sobre esta vacuna. La pregunta que haría yo, ¿por qué? ¿Por qué es cubana? ¿Por eso se desconfía? ¿Por qué es cubana? ¿O porque no ha sido reconocida por organismos internacionales? Vamos a regresar, les tenemos la opinión del secretario de salud, hizo un comentario sobre esta vacuna que ya está en Sinaloa, y nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Vamos a la pausa en radio, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad, con Víctor Toro. Aquí estamos, Armando. Bueno, yo creo que afortunadamente en este país tenemos, en este caso de pandemia, no sé si en otras latitudes sea igual, pero afortunadamente tenemos la libertad de elegir si nos vacunamos o no. El gobierno nos deja pese, y nos lo dejó pese a los momentos críticos, incluso durante los momentos críticos. Pero mala decisión no vacunarse, ¿eh? Es una mala decisión no vacunarse. Sí, para mí también lo considero, por supuesto que es una mala decisión. El gobierno está haciendo un gran esfuerzo por adquirir vacunas e inmunizar a la población. En estos momentos estamos, de acuerdo a los reportes médicos, estamos sufriendo una repuntión, va, va, repuntando esto. Por lo menos tenemos 12 municipios ya con remontes de COVID y vienen, recordemos, estamos viviendo la etapa donde hay más convivencia social. En diciembre, con posadas, fiestas, bodas, todo tipo de eventos. Y esperemos, esperemos que para enero, iniciando el año, no nos tengamos que enfrentar a una nueva cepa o a un nuevo repunte grave. Entonces, yo creo que sí, hay que tomar muy en cuenta esta disposición que nos ofrece el gobierno del Estado, en este caso el gobierno de la República, para, pues, buscar la manera de inmunizarnos. Y si ahí tenemos esta vacuna, que es la opción que nos presentan, avalada por COFEPRIS, que para mí, esta instancia de gobierno, pues, debe tener cierto valor. No es cualquiera, cualquier funcionario de menor nivel el que nos estaba diciendo, póngansela, aplíquensela, nosotros la avalamos. Jesús. Pues mira, la medicina cubana no es despreciable. Los avances en su medicina, digamos que es una medicina que crece y que se mantiene y que hace lo que puede con lo que tiene. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos, por el embargo económico, por lo que sea. Al final de cuentas, los cubanos han hecho de su medicina un lugar donde muchos europeos, donde muchos mexicanos van a hacer su alta especialidad también. En diferentes materias, digamos. No en todas, pero sí en algunas, ¿no? El hecho de que sea la única, digamos, vacuna latinoamericana que tenga los protocolos más avanzados, la han hecho ya por tal, a la DALA, una de las vacunas, digamos, de mayor relevancia en el mundo. Está en proceso de aprobación. Nadie ha dicho que sea mala. Está aplicándose. Ha sido buena en la población que se ha aplicado. No han determinado en las muestras que se tiene mayor daño en sus poblaciones. Por el contrario, muchísimo mayor el beneficio que los daños a la salud que ha provocado. Por eso yo creo que cuando México decide aprobarla, es también pensando en el gran beneficio versus el poco riesgo que pueda haber. Eso es. Juan. Sí, no se trata de que sea, que sea cubana. Ay, sí, me rollo mucho, aunque aquí como. Sí, es muy fuerte. Sí. Este. Es el gorro. Yo creo que es el gorro, pero no se trata de que sea cubana. El caso, por ejemplo, está la China y la rusa, que la OMS los avaló, y les digo, adelante, pónganse eso. ¿Tú te la pusiste? La china. No me tocó a mí la china, me tocó. La rusa. Pero en su momento, ¿se acuerdan? Aquí lo dijimos. ¿Te pondrías la china? ¿La rusa? Las que están por la OMS, sí. La Sinovac, la CanSino. Esa es la clave para ti. Sí, que estén aprobadas. ¿Por qué? Porque el propio López-Gatell, que es el jefe de la COFEPRIS, dijo en su momento que él no recomendaba la vacunación a menores porque la OMS no la avalaba. Siguiendo ese mismo parangón, haciendo el mismo, la misma, el mismo argumento, entonces, si la OMS no apoya o todavía no avala la vacuna cubana, tampoco tendríamos por qué haberla adquirido. Y en ese sentido, ese es el gran problema, decía Jesús que está avalada por el mundo. No, el mundo no la ha avalado porque no hay información. ¿Quién la avaló, Jesús? No, es que justo acabas de decir eso, que no pongas palabras en la boca y yo no dije que por el mundo estaba avalada. Sí, dijiste que grandes científicos, ya tenía grandes estudios científicos y que el mundo ya la había visto bien, lo acabas de decir, lo podemos poner replay. En ese sentido, no tenemos información. Pónganselo o no, eso es su voluntad. Y qué bueno que hay una vacuna. Lo que estoy diciendo es, y no porque sea cubana, puede ser hasta marciana, si quieren. Si yo como ciudadano, que se trata de informar, preguntar también con personas que saben, me dicen, si no hay información suficiente con la que te sientas cómodo tú, pues adelante. Hasta ahorita, lo que me está diciendo la vacuna cubana es, los únicos que la avalan es Cofepris, sin información, porque no está, los estudios científicos en su página, no están, busquen, y verán que no lo tienen. En las páginas cubanas me metí, no hay estudios de fase 3 en las páginas cubanas, y eso es lo único que estoy diciendo. La información que tengo de esa vacuna, hasta ahorita me dice, pues espérate, espérate a ver si es buena o no, que seguramente será buena, pero vamos viendo qué es lo que dicen los pares científicos y la OMS. Eso es. Bueno, aquí algunos comentarios ya están llegando. Dice que si tú dices que no te vas a vacunar, sí influye o puede influir en algunas personas de la audiencia. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que la gente tiene que informarse. Yo estoy dando mi argumento el por qué, no no más digo, no, porque es cubana. Estoy diciendo que no, porque la OMS no. Si no me creen, es más, yo los invito a que busquen en páginas oficiales a Cofepris, que busquen ahí. No, no, pero Cofepris ya la baló. No, no, pero te metes a la página de Cofepris y no están publicados fase 2 y fase 3, no están. Porque no es una página de divulgación científica. No, pero Cofepris sí tiene otras vacunas que sí tienen la fase 2 y fase 3. Ahí están. Ahí están. Ahí están en la lista. ¿Puedes mandar la liga, por favor, para ponerla en pantalla ahorita? Sí, cómo no. Donde están las otras vacunas y hablarla no. Eso sería, para mí, pues un error de Cofepris, porque si ya la avalaron deberían de tenerla ahí. Vamos a regresar de la pausa en radio. Vamos a regresar de la pausa y ¿dónde nos quedamos ahorita? Nos quedamos con la mano. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Vamos a dar a conocer en un momento el resultado del sondeo, la pregunta que lanzamos. Y antes de pasar con Armando, vamos a escuchar al secretario de Salud del gobierno del estado, Cuitláhuac González Galindo. El funcionario habló precisamente ahora que ya está la vacuna en Sinaloa, que ya es inminente su aplicación. El día de hoy van a definir la logística para, se va a aplicar en los dieciocho municipios de Sinaloa, mayores de dieciocho años. ¿Qué dice en cuanto a la seguridad de la vacuna y al temor que ciertos sectores de la población han manifestado a través de redes sociales con relación a esta vacuna cubana? Esto dice el secretario de salud. Es una vacuna que a lo que nos han reportado está evaluada, es segura, COFEPRIS ya la autorizó y eso nos da también tranquilidad para poderla aplicar. Eso es lo que dicen, sencillamente el secretario nos da la tranquilidad para poderla aplicar, que COFEPRIS, COFEPRIS tiene un grupo de expertos que analizan las vacunas y todo tipo de medicamentos para poder dar su aval. Ya la avaló COFEPRIS esta vacuna. Armando, nos quedamos contigo. Sí, COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud, para quien no entienda el término. Yo creo que, yo creo que en este caso la discusión entre nosotros que no somos expertos en en este tipo de de situaciones de medicamentos, pues bueno, lo que tenemos que hacer, creo yo, como ciudadanos, es atenernos y atender las recomendaciones que nos dan los que se supone están informados, que son las autoridades de salud. No, no se títenle, se supone. Bueno. Están informados. Por supuesto. Si alguien, por si alguien quisiera este poner en duda algo. Sí. Nos está diciendo eh Tania Clarisa Medina López, es la delegada del IMSS. Sí. Sinaloa. Sí. Es una autoridad y nos está recomendando, está pues aplaudiendo este arribo de estas ciento siete mil cuatrocientas dosis que han llegado a Sinaloa para la aplicación. Principalmente van a iniciar con los cinco principales ciudades de de del estado. Sí. A aplicar en los módulos que se van a instalar. Y bueno, yo para mí es un es una manifestación de apoyo de nuestros gobiernos estatal y federal. Están preocupados por lo que está pasando y decían antes de de del corte en redes eh estamos en la etapa difícil con un repunte en la etapa donde más convivencia tenemos los ciudadanos que la etapa navideña esperemos decía que en enero no tengamos que lamentar todas estas festividades que estamos teniendo porque ya está en doce por lo menos doce municipios del estado de Sinaloa ya con rebrotes de covid y eso es alarmarse. Si tenemos una vacuna a la mano pues bueno yo creo que la confianza hacia las autoridades es importante. Jesús. Mira los que estamos ante un micrófono tenemos una gran responsabilidad Víctor y yo me quedaría a escuchar justo la voz de los expertos y en este momento la voz de los médicos de la Secretaría de Salud que nos dicen que es viable ponernos esta vacuna. ¿Por qué? Por lo que ya están diciendo. La tenemos acá y hay que hacerlo. Y es algo muy importante también por ejemplo me comenta el doctor Mendoza tan es irresponsable lo que estaba haciendo Juan que me dijo lávate los oídos y me dice un otorrinolaringólogo el doctor Mendoza que no es recomendable lavarse los oídos porque si no lo hace un procedimiento un otorrinolaringólogo si uno se lava el oído también se puede afectar o sea no hay que escuchar la voz de los charlatales hay que escuchar la voz de los expertos. Bueno si te vas a lavar el oído procura ir con un otorrinolaringólogo. Yo le dije no le van a vacunarse jamás dije la vacuna es mala jamás dije eso yo dije no lo voy a hacer y de mis razones eso no significa. No es respetable. Efectivamente tampoco estoy diciendo que sea y esto es bien importante y así empecé la vacuna cubana no sé si sea buena o sea mala la información que tengo no me permite tomar una decisión ante la duda me voy a esperar ese es mi punto de vista estoy mandando en este momento. Sí no es que no lo encuentro lo que me mandaste. Te mandé los las guías técnicas por vacuna todavía no aparece la. No está en la lista Abdala es la página de Cofepris. De Cofepris coronavirus.gob.mx y vienen ahí las guías técnicas por vacuna en cada guía técnica aparece en la etapa que están Abdala no aparecen en la fase dos y fase tres y voy a repetirlo otra vez. Para que lo repites ya está bien claro está claro no te vas a vacunar tú pero tú no. Pero sabes leer una guía técnica de una aplicación como esa digo tú ya las viste. No es que a ver te pregunto de las últimas vacunación me imagino que tus hijos tienen todas las vacunas como los míos. Sí, sí, claro. Y sabes las marcas que le pusieron a tus hijos. Sí, claro. No sé. De verdad. Sí, esto fueron Pfizer porque eran las únicas que pueden ponerse. No, 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 de todas las vacunas del esquema de vacunación completo desde sarampión hasta cualquiera. Es más la última que te pusiste tú de influencia. Sí. ¿Qué marca te pusieron? A ver dime. Sí, pero tranquilo esas 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 vacunas no son de emergencia ya tienen otro proceso estas son de uso de emergencia todas las covid hasta el momento son de uso de emergencia. Luego entonces tenemos que tener mucho más cuidado con vacunas de uso de emergencia. Y ahora estas guías técnicas las consulté yo con expertos y les pregunté. Claro. Oye, sí, claro, aunque tú no me creas, yo sí tengo amigos médicos. A ver, no, esto es un pleito entre dos, sí, vamos a darle, vamos a darle este fluidez al al programa. En un momento la pregunta que ya tiene una respuesta, pero vamos a esperar todavía unos cinco minutitos más. Vamos a conocer el resultado de la pregunta. Este aplicarás la vacuna Abdala contra el covid, sí o no. Acá llegan comentarios de todo tipo. Este, yo creo que lo más importante aquí es establecer lo siguiente. Armando, estás de acuerdo. Es la única vacuna disponible. Sí, exactamente. Para mayores de dieciocho años. Si te falta la tercera o cuarta dosis, mi opinión muy personal es sea la vacuna que sea, hay que aplicársela. Hay algunos que le falta la primera, Víctor. Hay algunos que no se han vacunado. O sea, hay algunos que no se han aplicado una sola dosis, Armando. Y es ahí donde estamos en peligro muy alto el riesgo. Porque están esperando que venga Moderna o Pfizer. No, no, pues este, si esperan a que llegue otra vacuna, probablemente lo que llegue es el virus y se puedan infectar. Sí. Y ahí el problema es muy serio. ¿Por qué? Porque las personas no vacunadas que se están infectando de COVID están llegando muy graves a los hospitales. No tenemos una situación crítica, afortunadamente. ¿Por qué? Porque la mayoría ya estamos vacunados. Y si a usted le dio COVID con la vacuna, seguramente fueron síntomas leves en la mayoría de los casos. Si no tiene usted diabetes, hipertensión. Ah, pero si tiene cualquiera de esas enfermedades, con mayor razón debe aplicarse la vacuna porque está en un riesgo máximo de poder adquirir una neumonía y llegar al hospital. Y lo demás, pues ya, ya ahora sí que Dios nos ayude. ¿Para qué? Entonces, si la única vacuna disponible y no tiene usted opción de ir a Estados Unidos o de buscar la vacuna en otro, otra vacuna fuera del país, la sugerencia muy respetuosa es aplíquese esta vacuna. Es mucho mejor tenerla que no tenerla y sobre todo en estas temporadas de frío que viene todavía más, la temperatura va a bajar un poco más y ahí está el riesgo. Armando, contigo. Sí, Víctor, coincido contigo completamente. Yo creo que si tenemos esa herramienta a la mano hay que aprovecharla. Máximo en estos datos que nos está entregando la Secretaría de Salud, Víctor, que indica que, fíjate, estamos repuntando el mar en Sinaloa. Bueno, hasta el 7 de diciembre de este año 2022, el registro de infectados por COVID-19 era de 128 personas en Sinaloa. Para el 12 de diciembre, este 12 de diciembre, en unos cuantos días más, pues bueno, llegamos a 357 pacientes. No, este 12 de diciembre ya pasó. Por eso, hasta el 12 de diciembre, es el dato que hay, hasta el 12 de diciembre de 128 pasamos a 357. Aumentó el el. Sí, ahí va el repunte. Sí, ahí va el repunte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si estamos viendo, estamos frente a nosotros, tenemos el repunte del COVID, y si nos llega la vacuna, yo, desde mi punto de vista, muy respetable. ¿Te puedes aplicar quinta dos? ¿Tienes cuatro? Tengo tres. ¿Tienes tres? Yo creo. Yo creo que me la voy a aplicar. No, no. Pues sí, porque es importante también buscar la manera de protegerme, ¿no? Porque seguramente tienes ya más de cinco meses sin la última dosis, ¿verdad? Sí, ya las tenemos. Entonces, ya, ya, ya te toca. Entonces, ya corresponde. Ya eres platicando más en detalle. Jesús. Sí, la verdad es que creo que lo comentaste muy bien. Si esa es la vacuna que está para a disposición de la mayoría de las personas, y si además hace falta completar los esquemas, así es el llamado de la Secretaría de Salud, yo creo que hay que obedecer esta, este llamado, sobre todo si estás en una posibilidad o en una condición de vulnerabilidad. Es muy importante confiar en lo que las autoridades nos están diciendo, y bueno, ya habrá oportunidad de ponerse chiquiones. Ahora, yo creo que la vacuna, como toda la medicina que nos ha dado gran muestra de, pues, gran efectividad en Cuba, tiene un gran desarrollo en cuanto a medicina. Vuelvo a lo mismo. Yo no critiqué a la ciencia cubana, jamás. Yo no lo dije así. Sí, pero hay que decirlo de esta manera porque la gente sí de pronto empieza a desconfiar. Con cualquier cosita que se le mueva, la gente empieza a desconfiar. La Cancino en su momento se dijo, no tiene la aprobación de la OMS. Como no tuvo la aprobación de la OMS, después el gobierno mexicano nos vendió como vacuna única. Después, cuando tuvieron que completar los estudios, se descubrió que eran dos o hasta tres. Por eso es importante tener los estudios en publicaciones científicas internacionales. Lo único que yo estoy diciendo, voy a esperar a que existan estas publicaciones. Jamás desacredite a la misión cubana. Aquí Rafa dice, ¿cómo dicen? Sus comentarios como figuras públicas pesan, los escucha gran parte de la audiencia, como para hacer ese tipo de comentarios. Aquí ha habido todo tipo de comentarios. Ha habido comentario, bueno, comentario de Juan, que discrepa en lo general con lo que se ha dicho aquí. Él, en lo particular, toma una decisión, pues es respetable. Y la argumenté. Y la argumenta, de acuerdo, pues para mí no son suficientes los argumentos, yo creo que es más importante que si es la única vacuna disponible, pues hay que aplicársela. Eso es lo que yo sugiero responsablemente pensando primero que nada de la salud. De acuerdo. Ahora, en el caso de la vacuna contra la influenza, pues es una vacuna ya muy probada, ¿no? Ya cambió. Sí, sí, cambió. De hecho, la del año pasado a esta es otra. Pero está mejorada. Está mejorada. Claro que sí. Por cierto, esta vacuna, la última información que tenemos es que está diseñada y ahí está publicada por el gobierno cubano es para la variante delta. No trae Omicron, según los propios estudios de la vacuna cubana. Pues mira, en cuanto a variantes, ya no sabemos en qué variante andamos. Efectivamente, a lo que me refiero es eso. Sí. Que falta información, es todo, nada más. Bueno. Información. Y el que se quiera vacunar, vaya a vacunarse. Además, deberían ir a vacunarse los que no tengan ninguna. Yo me quedo con eso que acabas de decir al final. Deberían vacunarse, sobre todo aquellos que no tienen. Sí, vaya. O les falta, no tienen ninguna dosis o les falta alguna dosis de refuerzo. Deberían vacunarse. Es nunca es tarde para vacunarse, sobre todo porque estamos entrando una temporada del año en la que aumenta el riesgo de virus. Bueno, vamos a ver si tenemos, Armando, vamos contigo, mientras me pasan aquí el dato del resultado. Sí, rápidamente, Víctor, pues las cifras, los datos que ofrece la delegada del IMSS aquí en Sinaloa, pues son alentadores. Tania Medina. Tania Medina son alentadores. Víctor dice que Abdala ofrece una efectividad de inmunidad del noventa y ocho por ciento. Se me hace muy elevado, muy bueno. Si así es, el noventa y ocho por ciento y previene en un noventa y cuatro por ciento la posibilidad de muerte. Entonces, con esos datos, yo me animo a ponerme ni la vacuna. Mira, todas las vacunas. La realidad es importante. Pueden generar reacciones. Claro, todas. Todas. Porque los organismos son distintos, también todos. Habrá organismos que. Van a salir algunos. Oye, es que me me dio temperatura. Oye, es que me cayó muy mal. Puede ser, depende de cada quien y a los otros no les va a causar nada, como todas las vacunas que se han estado aplicando contra el COVID. Nos vamos treinta segundos. Pues yo me retiro nada más con un saludo y aprecio a la comunidad médica y a las enfermeras que están trabajando en estas jornadas de vacunación extendidas. Esperemos que sigan ahí al pie del cañón, aplicándonos las vacunas que sean a todos los ciudadanos. Treinta segundos, Juan. Nos vemos, cada quien tiene que tomar una decisión responsable, informada, y aquí nos invita a nadie a hacer algo u otro, que cada quien decide, y yo sí creo que los que no tienen ninguna vacuna, vayan. Ahí sí está, así es la que hay, vayan. Yo les puedo decir que si les falta algún refuerzo, vacúnense, porque es la única vacuna disponible, y como ya decía Armando, lo avala el IMSS, noventa y ocho por ciento de efectividad, creo que da suficiente información como para que decidas protegerte y proteger a los tuyos. La encuesta salió más o menos pareja, todavía persiste cierta desconfianza, ojalá que aquellos que están todavía con la desconfianza, porque vieron algo en redes sociales, la piensen muy bien, porque si es la única tablita de salvación que tenemos, de ahí hay que agarrarnos esa vacuna. ¿Te aplicarás la vacuna Abdala contra COVID? Fue la pregunta. La respuesta fue, sí, cuarenta y dos por ciento, y por el no, cincuenta y ocho por ciento. Ojalá recapacite, pero ahí va, salió, salió peor el viernes. Sí. El viernes. Qué bueno que hay. Ahí va. Nos vamos Jesús, muchas gracias. Buen día. Feliz arranque de semana. Gracias, Juan. Gracias, Víctor, hasta la tarde. A nombre de todo el equipo, en todo el estado, muchas gracias por su compañía, esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión, y si algo sucede, algo importante ocurre en las próximas horas, línea directa portal punto com, y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición, evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.